Bueno, triste, la verdad, ya tenemos cinco partidos seguidos perdiendo, ya es increíble entrar al camerino y saber que no estamos sumando ni de uno ni de tres. Estamos en una situación crítica, pero no queda de otra sino levantar la cara y nosotros mismos sacar el pecho y seguir adelante. Así es el fútbol, no es el que mejor juega, sino el que concreta las ocasiones. Lamentablemente tuvimos el segundo gol, nos lo sacan de la raya y a los minutos ya nos hacen el uno a uno y bueno, ya después el partido estuvo ida y vuelta y otro error en el segundo tiempo. Lamentablemente nos vamos tristes, pues es increíble perder los partidos así, ya tenemos varios partidos perdiendo por el error y bueno, queda de seguir adelante. Sí, bueno, desde que comenzamos el clausura sabíamos que estábamos en esa situación, pero nosotros somos un grupo joven y siempre hemos estado unidos y hemos hablado de eso desde el principio. Lamentablemente, como te dije, ya van cinco partidos seguidos en Chile perdiendo y es lamentable para nosotros, pero como tenemos la desventaja, también tenemos nuestra desventaja y trataremos de hablarlo más rápido porque tenemos un partido el miércoles y no hay que bajar la cabeza. Sí, bueno, ya tendríamos seis partidos seguidos aquí en Caracas, ya van dos, todavía nos restan tres. La opción crítica, como bien ustedes lo saben. Y bueno, nos toca el miércoles La Guaira, primero pensaremos en La Guaira y luego pensaremos en el Caracas, pero afrontaremos partido a partido como siempre lo hemos hecho.